La problemática de la falta de seguridad y la mala ubicación de lo que sería el terrapuerto de Ascope en la provincia de Trujillo fue confirmada por el gerente regional de la municipalidad de Ascope, Cícero Bernilla Velásquez, quien hizo hincapié que la responsabilidad final del permiso de dicho terrapuerto recae sobre la gerencia regional de transportes y son ellos quienes deberían impedir la viabilidad de dicha ordenanza. Es verdad, yo soy de la provincia de Trujillo y puedo dar cuenta de que la zona en la cual se va a ubicar el terminal es un lugar inseguro, no tiene las condiciones, no reúne ningún tipo de condiciones para que pueda funcionar. En la actualidad no hay señalización, no hay semáforos, han pintado, no se han tachado las pistas, están tratando de empantillarlos a todos para poder llevarlos al terminal en los cuadros suyos, los cuadros ubicados en el sector cuadros suyos. Pero acá vemos solo la reunión con el nuevo alcalde provincial, José Luis, y no también con el frente regional de la región, porque son ellos, la región es el que da la particularidad de que ese terminal funciona. Es que ellos no van a ratificar muy bien, la municipalidad provincial ha hecho su ordenanza, pero si la región, la delente regional, el transporte, no lo autoriza, es que no lo va a morir. Eso es el primer problema que tenemos en el interior, porque tampoco va a suceder cosas. Ahora el nuevo alcalde creo que está volviendo a insistir con lo mismo, pero tenemos que mantener un alcalde regional de transportes, como el actual alcalde de la provincia de Trujillo, y poder dar una solución. Porque si bien es cierto, tenemos que ahorita abrir cuerpos, porque los transportistas no es que sean de acuerdo, les están obligando, han tenido una reunión, les han hecho firmarles una acta, y como tal, los que se les han citado alumnos que no están acá. Eso sería conveniente, pues, ver, como dice el consejero regional, ¿qué día podemos, primero, ir a visitar? Como ya antes, antes de venir el consejero, he preguntado a los alcaldes se conocían, la realidad es el nuevo terminal terrestre, ¿no? Muchos lo han escuchado, porque yo también lo conozco porque ustedes las vieron. Entonces, sé que ustedes han escuchado el problema actual, pero la realidad no la conocen. En el lugar donde están, es inseguro. Ahí, en la noche, a la serie de la tarde, es tierra de nadie, es capaz. Entonces, sería bueno conocer y oficiar al alcalde provincial José Ruiz con la cadena regional de la región para poder llegar a un acuerdo. Porque realmente tampoco no reúnen las actividades y mientras que la región también no le dé paz, ese terminal no va a funcionar. Entonces, sería bueno también ahí hacer la acotación consejero y tener la reunión también con su gerente regional de transporte, porque ella es la que va a dar paz. Como ahorita ustedes lo están viendo, cada alcalde lo han visitado y lo que están viendo es que los terminales se reúnan a las comisiones, ¿no? Lo mismo tiene que pasar en cultivo. Ante este pedido, el consejero regional por la provincia de Ascope, Greco Quirós, anunció que se incluiría la presencia de Edith Chuco, gerenta de transportes de la región La Libertad. Entonces, la reunión, en esta reunión con la municipalidad, la cual, en la municipalidad de Ascope, todos en María o participan en la reunión, la visita, y por mi parte, como consejero regional, lo que haría es que en esta reunión esté presente la gerente también de transporte. Entonces, haría la reunión con la alcalde de Edith Chuco, con los alcalde de la provincia de Ascope y con la gerente de transporte. O sea, todo lo mejor en una sola reunión para discutir los involucrados en una sola. Entonces, dependiendo de la oferta que nos da la municipalidad de Tocino, gestionamos y ese mismo día nos sentamos a la gerente de transporte para que también esté presente en esta reunión que iniciaríamos todas las partes involucradas, no para que sea una sola reunión, tratar todo lo que tenemos que ver con ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!